Un superprofe sabe que el verdadero prestigio de su escuela se construye al promover una cultura de cero tolerancia frente al abuso sexual, en la que todos ayudan a prevenir y a denunciar cuando se detecta un caso. Haz que tu institución sea un lugar seguro, que no solo ayuda a la víctima, sino que evita que otros niños estén en peligro. Un superprofe protege a sus estudiantes del abuso sexual. Ahora que lo ves, di no más.